Son las tres hermanas Misuchi. No sé por qué cada vez que las veo siento esta extraña sensación. Ya otras veces me ha pasado. Mi intuición como asistente del director no me falla nunca. Ellas vinieron aquí con algún propósito. Igual que Saki y Asamiya. Pero no, esto es diferente. Es algo que me irrita por dentro. Una sensación desagradable que no entiendo. Señor Numa, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Saki y Asamiya han vuelto. Porque tuvo que regresar. ¿Por qué tuviste que volver? ¿Qué dice, señor Numa? Solo me transfirieron. Es por eso, solamente. ¿Una transferencia del reformatorio? Aún no habías cumplido con tu condena. Increíblemente me perdonaron. Aunque hubiera preferido quedarme allá. Se armará un gran lío. Una barbarie. Es demasiado tarde. Hay que detenernos. Ahora que Saki ha vuelto, esta escuela se pondrá de cabeza. Muy bien, Saki. Nuestros papás no querrán ver malas calificaciones y por eso, ellos nos cambiaron aquí y los demás maestros lo saben. ¡Eres un idiota sin cerebro! ¡No! Pero, ¿qué es lo que acaba de hacer? Se lo diré a mi padre. ¡Es usted un maestro violento! ¡No te metas conmigo! ¡Escúchame bien! ¡No voy a cambiar mi política disciplinaria! ¡No apoyaré a ningún alumno que no quiera estudiar y que solo pierda el tiempo! ¡Y si tienen un problema con eso, traigan a sus padres ahora mismo! ¡No permitiré que hagan su voluntad! No aceptaré ningún soborno de gente rica. Es así como quieren manejar a Takanoja. Ese maldito Gozo Misuchi quiere acabar con la imagen de Takanoja. Pero yo no voy a permitírselo. ¡Es que no lo creo! ¿Cuántas veces deben repetir este examen, por favor? Si no quieren estudiar, ¡lárguense! ¡No quiero gente floja en mi clase! Señor Numa, a nombre de todo el grupo, quiero decir algo muy importante. ¡Anda, dilo! Lamentamos haber reprobado el examen y quisiéramos cambiar de actitud. En el futuro haremos lo mejor para cambiar. Queremos mejorar y aprovechar sus enseñanzas, pero ténganos paciencia. Por el cielo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en esta escuela? De pronto todos están dispuestos a cooperar. Presiento que algo no anda muy bien. Hay demasiada quietud. No es normal. Díganme, ¿qué es esto? Señor Numa, ¿le sucede algo? Remy Misuchi, dime qué haces aquí. La respuesta es muy simple, señor. Es el Consejo de Estudiantes. Patrocina este grupo especial después de clases. De acuerdo, pero por favor asegúrate de que no salgan muy tarde. He lidiado con delincuentes durante muchos años y en todo ese tiempo he aprendido a saber de lo que son capaces. Pero, Saki, Asamiya y las tres hermanas Misuchi me tienen desconcertado. Estoy seguro de que algo va a pasar. Pero ignoro que podrá ser. Hay muy pocas pistas. Perdón, pero no recuerdo haber pedido otro trago. ¿Es un obsequio de la dama? Saki. Dime, ¿qué es lo que haces aquí? Tranquilo, es solo agua mineral. Vine a buscar a mi vicedirector y no a embriagarme. Vaya, vaya. ¿Quieres explicármelo? Empieza por decir por qué destruyes mi escuela. No soy yo quien lo hace. Yo no, sino las hermanas Misuchi. Entonces, ¿por qué me buscas? Eso es lo más triste. Por ahora solo puedo recurrir a quien me envió a prisión. No, no tuve más remedio que hacerlo. Junko Yuina jamás hizo daño, pero tuvo la desgracia de toparse con tres serpientes sin alma. Ellas cegaron su vida sin pensarlo. Y alguien capaz de eso no merece vivir. Me sorprende oírte hablar así, pero creo entender tu furia. Te comprendo. ¿De veras? No me simpatizas, pero el que las Misuchi destruyan la escuela es imperdonable. ¿Quiere decir que yo soy menos diabólica? Bueno, si estás en ese plan, dime qué sucede. Debo atrapar a esas serpientes. Me parece que ya estás grande para jugar a los bandidos. En todo caso, ¿qué es lo que quieres saber? Primero, ¿dónde se esconde Emi? ¡Miren! ¡Allá arriba hay alguien! Son los alumnos. ¿Por qué estás aquí? No lo recuerdo, estoy confundido. Lo último que recuerdo es que estaba con la señorita Emi en el laboratorio. ¿En el laboratorio? Ahora lo entiendo, Emi es capaz de todo. ¡Claro! Les lavó el cerebro a todos. ¡Escárgate! ¡Espera un momento! No puede ser. Ella no puede estar muerta. No puedo creerlo. Sampei, debes tener valor. Ella está bien.